saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de uno de los 24 ejemplares del ford modelo rs 2000 evolution que ahora está en venta bueno si este ford modelo rs 2000 ya es toda una leyenda para coleccionar ahora esta versión mejorada y modificada que ahora posee como potencia 703 sb es una oportunidad casi única y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno más allá de aquellas imágenes memorables que dieron que que dieron en el mundo de los rallies se puede agradecer precisamente a los a la máquina del grupo b la llegada de uno de unas cuantas máquinas deportivas de ciudad de gran carácter uno de ellos es el famoso ford modelo rs 2000 que el cual posee tracción trasera y corta distancia entre ambos ejes y su salvaje motor central trasero turbo alimentado se convirtió en toda una leyenda breve eso sí en los rally eso eso ha hecho que aparte los ejemplares que hayan llegado hasta estos días se hayan convertido en toda una pieza colección aún más si se habla de su versión mejorada el rs 2000 evolution de la cual se llegaron a producir solamente 24 ejemplares y uno de estos mismos está en el mercado bueno como sabemos este ejemplar se diferencia de el rs 2000 estándar para o por ofrecer aún mucha más potencia y rendimiento en concreto canepa responsable quien es el responsable de la venta de este de este ejemplar detalla que este automóvil anunciado supera incluso la potencia de 600 cv que se ofrecía que se ofrecía como fábrica de fábrica y que le permite y que le permitía tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora a menos de 3,2 segundos y además es capaz de eclipsar a las mejores máquinas deportivas de aquella época e incluso según detalla el mismo vendedor mantener el récord el récord guinness de vehículo de producción con más aceleración rápida durante muchos años bueno todo esto suena bien pero es que gracias a una reprogramación de la su realizada por uno de sus anteriores dueños su bloque de cuatro cilindros turbo alimentado de uno con de 2,1 litros de este mismo de esta misma máquina es capaz de ahora de tener como potencia 703 ccb y como par máximo 725 nm bueno este este modelo año 1986 se anuncia especial actualmente en canepa en canepa y recorrió y recorrió un total de 16 mil 793 kilómetros y aunque su precio de venta no no sé no no está en su descripción si se señala que sólo en mejoras y en restauraciones se desembolsó 212 mil dólares algo así como algo así como algo así como 18 millones de pesos no algo así como 100 110 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao